Las brujas escuchan los secretos de la tierra, trabajan en armonía con los poderes de la luna y entienden los anhelos del alma humana. La magia no es solo algo que haces, la magia es algo que eres. Por lo que sabes, una bruja puede estar viviendo al lado tuyo ahora mismo. Estas son algunas de las frases que podemos encontrar en internet sobre brujería, astrología o esoterismo. Pensamos que la brujería o la creencia en la magia es una cosa del pasado, pero ¿y si te dijera que redes sociales como TikTok son el altavoz de muchos influencers o brujas y brujos que nos enseñan a hacer pócimas, a leer el tarot o a interpretar los signos del zodiaco? En el podcast de hoy vamos a escuchar el trabajo final de máster de Clara Rojas, alumna del máster en periodismo del mundo y que nos va a hablar sobre este fenómeno, pero antes queremos charlar un poquito con ella. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? Clara Rojas, que eres alumna del máster de periodismo del mundo y que hoy vamos a hablar del podcast que hiciste desde tu trabajo final de máster, que era sobre temas de esoterismo y astrología, pero en la generación cierta y cómo influyen en las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos cómo surge la idea de hacer este trabajo, ¿por qué este tema tan original? Pues creo que tuvo varias circunstancias, por un lado mis amigos utilizan muchas expresiones tipo mercurio retrógado, típico de Aries y un tipo de expresiones que sobre todo en redes sociales como en Twitter las he visto muy popularizadas, por ejemplo la vecina rubia tira mucho de ahí, de ese tipo de expresiones. Entonces yo me di cuenta de que como que se habían integrado muy en nuestra cultura ese tipo de pensamiento de decir, jo, es que como yo soy géminis me voy a llevar bien con un Aries o como soy acuario soy compatible con un Tauro, por ejemplo, no sé si son así la base científica, pero bueno, el caso es que me llamó la atención. También me di cuenta que había muchas tiendas que tenían mucho producto, mucho artículo orientado a esos signos zodíaco y la gente los compra porque se siente identificado. Por ejemplo, colgantes de joyitas de tiendas como Tau's, que la gente se compra esa medallita que tiene su signo zodíaco porque se siente identificada. Entonces yo dije, jo, ¿de dónde viene un poco esta identidad? O sea, ¿cómo la hemos integrado tanto? Y sobre todo porque en redes sociales además tiene una presencia muy fuerte, que yo dije, vale, ahí hay algo que tendría que mirarlo. Muy bien. ¿Y cómo ha sido la búsqueda de fuentes para este tema? ¿Te ha resultado fácil encontrar a gente, me imagino que en la parte de expertos sí, pero te ha resultado fácil encontrar a frikis de estos temas que quieran hablar? Bueno, ha sido un poco complicado y te explico por qué. Por un lado yo tenía muy claro que como que quería hacer una investigación en profundidad y quería escuchar a todas las partes. Entonces quería escuchar a gente del lado científico, por así decirlo, que para ello contactar con profesores de universidad, sociólogo y psicólogo, que por ese sentido, en ese sentido bastante bien porque suele ser gente que se presta a hablar de su campo de estudio y tuve suerte y ya te digo, encontré con especialistas de temas de espiritualidad en gente joven, creencias de la época moderna, un psicólogo en concreto, el señor Ramón Nogueras, que ha publicado un libro de ¿Por qué creemos en mierda? Se llama así tal cual. Y entonces por esa parte muy bien para esa base científica. Luego, gente del sector, pues sí es cierto que ha habido gente que sí se ha prestado más a hablar conmigo y a lo mejor, a lo mejor gente, perdón, que directamente no me ha respondido y tendría sus razones. Pero bueno, en ese caso contacté con astrólogos de redes sociales, con Brujas Modernas, que ahora también es un fenómeno de TikTok. Y a nivel presencial, pues visité tiendas esotéricas, que estuvo muy interesante la visita y también negocios que se dedican a eso. Me resultó muy difícil la parte del consumidor de este tipo de tema, por así decirlo, porque la gente a lo mejor te dice que sí, que lee el horóscopo mucho, pero enseguida te dice que no se lo cree. Entonces, ahí, por ejemplo, como que era un poco ambiguo y en ese sentido sí que tuve que hacer un campo de profunda, o sea, una investigación más profunda, porque tuve un poco como que buscar a gente que se animase a decirme, oye, pues sí, pues creo, o creo que hay una relación. Entonces, eso, pues aparte sí me costó un poco. ¿Y a qué conclusiones has llegado una vez finalizada la investigación? Me imagino que a lo mejor coincide con tus primeras ideas, con las conclusiones que has obtenido una vez finalizado tu trabajo. Bueno, para empezar, apoyo totalmente y me parece muy lógica la posición que tienen los especialistas, que básicamente lo que te dicen es, a lo mejor la gente no cree fervientemente en el horóscopo, en la astrología, en la brujería o el esoterismo, pero sí que al final es un lenguaje muy sencillo con el que a lo mejor expresamos emociones humanas más profundas. Entonces, es más fácil decir, por ejemplo, es un ejemplo bastante simple, pero es más fácil decir me llevo mal con esta persona porque es Géminis, que decir a lo mejor me llevo mal con esta persona porque por carácter chocamos. Es una forma muy humorística de reírte de la situación y la hemos incorporado en nuestro lenguaje. Luego, aparte también, psicológicamente hablando, por lo visto, hay un fenómeno que la gente tiende a creerse las cosas que le pasan y que están predeterminadas a modo un poco de justificación o que incluso, aunque sea algo totalmente aleatorio, por ciertas circunstancias que han coincidido, pues ahí está toda la explicación de lo que ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, pues sí que lo veo coherente y me creo que esa sea la situación. Mientras no perdamos de vista la base científica y tal, pues por lo demás creo que todo bien. Vale, entonces no me tengo que preocupar porque sea Piscis que un ascendente Géminis por el momento, ¿no? Yo te diría que no. A lo mejor ahora alguien sale levantando la mano y dice, sí, te tienes que preocupar, pero a nivel personal creo que cada uno tiene que poner un poco en perspectiva este tipo de creencias y ver un poco si se ajusta o no. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Clara, por tu trabajo, por dejarnos publicar el podcast, que está muy bien y es muy interesante. Y nada, nos charlamos en la próxima. Muchas gracias a ti, Belén. ¿Has vuelto a leer el horóscopo? Sí, pero solo mi signo. Bueno, y el de Emilio, para ver si le va peor que a mí. Ah, y tú tienes la energía mental baja y problemas afectivos que tienes que resolver. Seguro que alguna vez has escuchado a alguien hacer un comentario parecido o incluso has visto alguna broma en TikTok. Leer el horóscopo es un hábito para algunos y una excentricidad para otros. Esta y otras formas de cultura astrológica se han vuelto frecuentes entre la población joven y, más concretamente, en la generación Z. Jóvenes y Astrología, un podcast de Clara Rojas. Para comprender este fenómeno podemos recurrir al psicólogo y divulgador Ramón Nogueras. Él nos explica algunas de las razones por las que los jóvenes se sienten afines a la astrología e incluso la brujería moderna. La gente cree en el horóscopo por varias razones. La primera y fundamental es la necesidad de control sobre el lector. Cuando hablamos de control en psicología, a lo que nos referimos no es necesariamente la capacidad de hacer que pasen cosas. Controlar, entendemos anticipar el lector. Nosotros estamos continuamente buscando explicaciones a las cosas que nos pasan y estamos continuamente buscando formas para entender nuestro mundo. Y el horóscopo, pues durante mucho tiempo, ha dado la capacidad de controlar, de tener una ilusión de control. Pero en segundo lugar, el horóscopo se formula siguiendo un fenómeno psicológico que se llama Efecto Forer. Efecto Forer viene a decir básicamente con que las personas tendemos, cuando se nos da una descripción muy vaga, muy ambigua, a identificarnos con la parte de esa descripción que nos concierne a nosotros mismos. Yo soy de números, de astrología, ¿de qué signo zodiacal eres? Tauro. ¡Tauro, coño! Y ¿quién es el otro Tauro aquí? ¡Yo! Cada vez es más frecuente escuchar en los jóvenes expresiones como estas que acabamos de oír de la propia Laura Pausini. La socióloga y profesora Mónica Cornejo, quien ha publicado varios de sus trabajos sobre las nuevas espiritualidades, nos explica cómo la astrología se ha integrado en nuestra cultura. Esta búsqueda de una cultura espiritual nueva se inicia cuando se dice Internet y claramente, clarísimamente, va evolucionando a medida que está accesible más información y más recursos tecnológicos. Entonces, en el caso de la astrología particularmente, pues en el momento en el que una gente que es medio famosilla, porque no son famosos del todo, digamos, pero son medio famosos, empiezan a hablar en su red social de Mercurio Retrogrado, pues empieza todo el mundo a hablar y eso genera un efecto que nunca antes habíamos visto, porque eso no existía antes de los 90, no como tal, no a esa velocidad. Hay una parte ahí de buscar algo que sea propio, que eso es muy característico de todas las generaciones. Luego la gente joven deja de ser joven porque va cumpliendo años y entonces ya hay que ver qué pasa ahí. Pero todas las generaciones jóvenes intentan hacer suyo y encontrar una expresión propia de sus propias preocupaciones y también lenguajes propios. Esto del lenguaje es muy importante. Intentan encontrar lenguajes de expresión propios de su generación, que les distinguen de los lenguajes de sus padres o de los lenguajes de las generaciones anteriores. Yo creo que estos lenguajes de la brujería o el lenguaje del paganismo, el lenguaje de la astrología, esos son lenguajes que las generaciones anteriores, las generaciones de vuestros padres, no estaban generalizados. Habrá algunos que sí lo conocían, pero no estaban generalizados. Y digamos que yo creo que estaban también disponibles dentro de las formas de expresión espiritual y también filosófica hasta cierto punto disponibles. Las redes sociales han difundido y compartido esta cultura astrológica y su contenido. Perfiles como el de la célebre Esperanza Gracia cuentan con 85.000 seguidores en TikTok, siempre pendientes a su ranking mensual de signos del Zodíaco. Signos estrellas de este año. Acuario porque tiene al Sol en su signo. Luego Tauro porque tiene a Júpiter en su signo, que es el planeta que le da fuerza. Como son tan generosos los dos. Estos astrólogos comparten sus contenidos a través de las principales plataformas, como Instagram o TikTok. Miguel Palomo, profesor y coordinador del Grado de Ciencias de la Religión de la Universidad Complutense, se refiere al papel fundamental de las redes sociales y plataformas en el consumo digital de la astrología. Bueno, yo creo que juegan un papel bastante importante, ¿no? Porque lo que antes existía llamando a la televisión, ¿no? Por las noches o lo que sea, ¿no? Ahora simplemente se moldea, se modifica acorde con los tiempos, ¿no? Entonces hay canales efectivamente que te ofrecen esos servicios. Y yo creo que hay un factor bastante clave, que es que las redes te intentan mantener enganchado, ¿no? Es una cosa que nos deba dar igual. Yo creo que en general es bueno que llamemos a la pseudoterapia, a las supersticiones por su nombre, porque yo creo que en general es bueno que se cultive el pensamiento crítico tanto como sea posible. Ahora si me dices, ¿revista algún riesgo? Probablemente no. ¿Puede afectar de forma negativa a la gente más joven? Probablemente no. ¿Es algo que nos deba dar igual? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar que es mejor que la gente sepa que esto no funciona y por qué creo que no debemos ser pasivos, pero como decía, por una cuestión de cultivar en general el pensamiento crítico para todo, o sea, no solo para ciertas cosas. Parece que la astrología está viviendo su momento más intenso y solo queda por ver si la curiosidad por los astros perdura o de nuevo se transforma. Jóvenes de Astrología, un podcast de Clara Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!